Hola, buenas tardes a todos. Hoy continuamos con el verso 165. Les comparto ahora. Verso 165. Y la explicación del maestro es ¿Qué es la naturaleza propia? Y su sánscrito es ¿Qué es la naturaleza propia, inherente e intrínseca? ¿Es substancia propia o esencia propia o autoesencia? Significa que tiene un cuerpo, una cosa que es entera por sí mismo. Autoexistente o autoexistencia. La naturaleza propia es algo que existe por sí mismo, sin ninguna otra condición. Autoformación. Se formó por sí mismo. Aquel que siempre ha sido así, es así por sí mismo y siempre lo será. Es decir, es algo eterno, que no cambia. Y eso es la definición corta de la naturaleza propia que en versos después se explica, se explora con más detalle. ¿Qué es la sabiduría de la introspección? Y esa es la herramienta que tenemos que desarrollar para penetrar y entender la visión errónea de la naturaleza propia. Y es la sabiduría correspondiente a la verdad del significado supremo, la cual puede observar de qué modo existe la naturaleza propia. La verdad del significado supremo es la experiencia directa de la realidad última. La experiencia directa es opuesta a expresiones verbales, a las convenciones mundanas. Es decir, es algo que uno ve tal como es. No hay palabras, no hay imágenes, no hay nada dual que puede atrapar esa sabiduría. Es la observación en búsqueda meticulosa de la naturaleza propia última, según los fenómenos mundanos. ¿Y en qué modo ella existe? Entonces, la sabiduría de la introspección es analizar, observar, penetrar, ver. ¿Qué es esa naturaleza propia que yo, por mi ignorancia, sigue insistiendo que existe, que hay, debe ser, que no puedo dejar? ¿Y en qué modo eso existe? Tal observación es la sabiduría de la introspección correspondiente a la verdad suprema. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que trata de observar? La continuación de lo anterior y posterior. Y esto está hablando del tiempo. Lo que ocurrió antes, ahora y después. La continuación del tiempo. Observar cuál es el primero y cómo este surgió. Ahora, una de las cosas más preguntadas, exploradas, cuestionadas, es cómo fue el comienzo. El comienzo del universo. El comienzo del yo. El comienzo de algo. Y cómo esto surgió. Y siempre la humanidad estuvo, está y seguramente va a seguir buscando eso. Y siempre tratando de buscar un comienzo. Pero si hay un comienzo, con certeza va a tener un fin. Entonces, trata de encontrar un comienzo de todo. Es huevo primero o gallina primero. Huevo, gallina. Huevo, gallina. Y el juego de huevo, huevo y gallina. Y cómo, y qué es después de eso. Es constante. Entonces, esto es debido a nuestra visión errónea del tiempo y espacio. Y aquí en particular es el tiempo. Porque ahí vamos a ir explorando y entendiendo. Segundo es la interrelación entre un fenómeno y el otro. Observar cuál es la diferencia absoluta entre un fenómeno y el otro. Y cómo pueden volverse independientes entre sí. Es decir, cómo se empezó. Empezó este primero o el otro primero. Y cuál es la relación. Y cómo se separan. Y si es que se separan. Y tienen independencia cada uno. Tercero. La observación del fenómeno más pequeño. Según la suposición convencional. O la convención de las suposiciones. Existe una partícula más minúscula que no puede ser dividida. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo existe y surge esto? Entonces, ahí es cuando el humano quiere buscar el fenómeno. La cosa más pequeña que cree que hay un elemento fundamental que constituye todo ese universo. Y nuestro cuerpo, la mente, todo. Está en una búsqueda constante. Cuarto, la observación del fenómeno más grande. Estamos aquí en la Tierra. Entonces, ¿dónde pertenecemos? La Tierra pertenece a parte de este sistema solar. Y ese sistema solar, ¿hay otros sistemas solares o no? ¿Y dónde está el borde del universo? ¿Y cuál es el tamaño, la medida del universo? Suponiendo que la verdad, la verdadera esencia del universo es una unidad. Es algo así, concreto, que se puede medir. Es decir, uno quiere ir hasta el borde o más allá de los bordes y ver lo que es. Entonces, ¿y qué es esta unidad? ¿Y cómo existe? ¿Cómo se interactúa? ¿Y cómo la unidad llegó a tener diferencias? ¿Qué sentido? Esta galaxia, otra galaxia, otra otra galaxia y galaxia y hay constelaciones, otras constelaciones. ¿Cómo llegaron desde uno a muchos? Entonces, esos cuatro aspectos del tiempo, espacio, interrelación, es lo que todo está relacionado con nuestro apego y obsesión con la naturaleza propia, naturaleza inherente. Obviamente, esos cuatro, con la sabiduría de la introspección, ¿qué es lo que uno entiende? Llega a entender. Se dice que hay un principio cuando hay un fin. Pero si el fin implica otro principio, entonces, ¿dónde está el principio, principio, principio? Y desde dónde está el no, no es la visión correcta del tiempo. El tiempo es fluido, pasa, no queda parado. Entonces, no hay un punto inicial. Si hay un punto inicial, hay que tener un individuo que está siempre parado en un punto y solo ver la cosa pasar. Ahí sí puede decir, esto es el inicio. Pero si el individuo es parte del tiempo, entonces, ¿cómo va a observar? Solo puede observar dentro de su tiempo lo que está más pequeño ahí dentro de su tiempo. Es como tiempo, si tomas ese segmento, puede ver lo que está aquí. Si es más pequeño, puede ver hasta aquí. Pero, ¿qué pasa cuando no hay un individuo afuera? Y toda esta parte de este sistema, ¿cómo vas a identificar el principio o el fin? No existe tal cosa. Tampoco, en espacio, no hay un yo y lo externo. Y un fin al externo, lo más grande. No existe eso. La secuencia de la sabiduría de la introspección correspondiente a la verdad suprema es, se empieza con la audición, seguida con la reflexión y realizada con la práctica. Uno se dedica a observar la naturaleza propia y penetrar la verdad última. Solo de esta manera podemos eliminar por completo la ignorancia fundamental de los seres sintientes y acceder a la realidad verdadera del mundo. Vamos a comprender claramente la ignorancia, la visión errónea de la naturaleza propia y también desarrollar la sabiduría de la introspección que la elimina. Vamos al próximo verso. Es el verso 166 ahora. Vamos al próximo verso 166 ahora. Para cerrar la explicación anterior un poco, es que la vez pasada yo indiqué que realmente en el plano humano o con todo lo que podemos ver de nuestro ambiente y los animales que viven con nosotros y los no humanos, es que nuestro énfasis en esta vida, en nuestra vida, debe ser cómo aliviar sufrimiento de sí mismo y de los seres. Porque buscando la cosa más pequeña o buscando la cosa más grande no alivia sufrimiento. En cierto modo, entramos en, solo estamos en esa rueda de hamster. Y yo solo seguimos corriendo, buscándose, pero no llegamos a ningún lado. Pero si salimos de la rueda de hamster y vemos otros hamsters, y estoy comparando a nosotros con hamsters, disculpe eso, pero vemos otro hamster, este no tiene para comer, voy a darle de comer, este está enfermo, le voy a ayudar, este está mal, le voy a escuchar. Este, ¿por qué no dedicamos más a ayudar a los otros hamsters, a salir de su rueda y ser más solidarios? En vez de estar buscando lo más pequeño y lo más grande, que no está relacionado con aliviar sufrimiento de ningún ser. Y eso es algo que nosotros tenemos que despertar a. La introspección del significado supremo es buscar la naturaleza propia de todos los fenómenos y basándose en dicha introspección, realizar la verdad suprema. Esta investigación de la verdad es la única puerta a la liberación. Escuchen, es la única puerta. Esto es vipassana, el propósito de vipassana, de la introspección. Y por eso se requiere cierto nivel de samadhi, cierto nivel de poder de samadhi, de concentración. Porque si queremos analizar la naturaleza propia de todos los fenómenos, de nuestra experiencia, de nuestro cuerpo, se requiere una mente menos afectada por los deseos, menos afectada por la ira, y menos afectada por todos los estímulos externos y disparados a través o percibidos a través de los sentidos. Y ahí la mente no tiene fuerza. Y por eso samadhi, la fuerza que desarrolla la fuerza, la unificación de la mente, la concentración de la mente, ayuda a vipassana, a hacer la introspección. Esta investigación de la verdad es la única puerta a la liberación. La liberación es cuando nosotros llegamos al punto en que no hay codicia, no hay ira, y mucho menos la ignorancia, el apego al yo y a lo mío. Y de lo que uno se lidera es del sufrimiento. La primera noble verdad que el Buda habló era el mundo. Todo esto es dukkha, sufrimiento, imperfecto, imperfección, disatisfacción. Ahora, si queremos salir de sufrimiento, entonces hay que investigar, hay que desarrollar la sabiduría y también la concentración, la fuerza para poder hacer la introspección profundamente. El sufrimiento es la esencia inherente del cuerpo y mente de los seres sintientes. Y surge debido al contacto con todos los fenómenos. Es decir, aquí está utilizando la palabra esencia inherente del cuerpo y mente. ¿Cuál es su esencia programada al nacer? Es sufrir. Sufrimiento es parte de la programación de nuestra existencia. Y eso no es una pesadilla, ni es una, no es siendo pesimista, sino es la verdad. Porque el nacimiento viene con su programación de envejecimiento, enfermedad y muerte. Entonces, si hay algo que empieza ya con una programación para terminar, no puede ser que la programación es alegre, es lleno de felicidad. No. Está todo, es esa construcción, ¿ok? Del matrix, del cuerpo y mente, está, ¿cómo se dice? Caracterizado por el sufrimiento. Y por eso el Buda listó, tiene una lista de ocho sufrimientos y que todos nosotros pasamos sea con diferentes énfasis o diferentes sabores de experiencia o diferente intensidad. O sea, depende de cada uno, depende de la lección a que cada uno tiene que pasar, depende de su propio karma. ¿Por qué sufren los seres sintientes? ¿Por qué renacen incesantemente vagando en el ciclo de nacimiento y muerte? Y esa es la traducción de samsara. Samsara es el ciclo de nacimiento y muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vagando significa subir, bajar. Subir, bajar. Es decir, destino bueno, destino malo. Destino bueno, destino malo. Estamos haciendo, a veces tenemos alivio y a veces estamos en cuestión de retribución en destinos malos, vagando y renaciendo incesantemente. ¿Cuál es la causa? La causa es la ilusión y el karma. Son dos cosas que representan, es el resumen del surgimiento condicionado. En las primeras conferencias del Buda, él habló de la ilusión de los seres o la ignorancia. Y el karma, las acciones, sean buenas o malas de los seres. Debido a eso, causa sufrimiento. Y eso es el principio de la discusión sobre surgimiento condicionado. Y después de tres, el Buda expandió este contenido y habló de cómo nacemos a este mundo. O ilusión, abolición, conciencia. Y después iba y expandiendo hasta que llegó a doce eslabones del surgimiento condicionado. Porque empezó a hablar de una forma resumida, general, a sufrimiento. Nuestro sufrimiento es a causa de la ilusión y karma. Y después continuó en otras conferencias o discursos explicando cómo es ese proceso. Y cómo es que nosotros tenemos un contacto con el objeto a través de nuestro sentido y conciencia. Y de este contacto surge sensación. Y esa sensación, nosotros nos apegamos a esa sensación. Y así sigue la ignorancia, la cadena de ignorancia. Y esto da una fuerza y crea karma que lleva a la próxima vida, a las vidas futuras. Y esto es, y la versión completa de esto se llama surgimiento condicionado, las doce eslabones. Y aquí dice, el karma surge de la ilusión. La ilusión es ignorancia manifestada como aflicciones. Principalmente debido a la visión errónea sobre el yo y lo mío. Ignorancia está detrás de todo y se manifiesta como aflicciones. Codicia, ira, envidia. Pueden ser emociones positivas tanto como negativas. Pero todos ellos tienen detrás la ignorancia del apego al yo y lo mío. Y en Samyuta Agama dice, la ignorancia tiene por causa el pensamiento incorrecto. Esta ignorancia porviene de la discriminación ilusoria que no corresponde a la verdad. Entonces, aquí dice que nuestro sufrimiento es a causa de la ilusión y el karma. Entonces, vamos a explorar más. ¿Por qué las mentes de los seres siempre están discriminando neciamente y no pueden saber la verdad tal como es? ¿Por qué? Porque si sabemos que hay un matrix en el sentido que nuestra mente tiene una programación equivocada, todavía no podemos salir de esto. ¿Por qué nosotros teniendo un conocimiento de la visión correcta? Y es conocimiento, no es experiencia directa. Entonces, ¿por qué no podemos ver tal como es? A causa de la elaboración conceptual. Y esa palabra en sánscrito es importante saber. Vamos a comprender claramente que nuestro sufrimiento es causado por la ilusión y el karma. Entonces, ahora llegamos a, ¿qué es la elaboración conceptual? Porque es la causa de nuestra mente discriminatoria. Bueno, ahora les veo sus caras. ¿Y cómo están? Algo está abriendo. Esa cabeza dura que tenemos. Algo está. Es como el Buda, las palabras... ¡Coc, coc, 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 coc! ¡Ey, ey, ey! ¿Están saliendo de su cabeza dura o no? ¿Algo está despertando o no? ¿Hay chispitas o no? Ok. Bueno. Y si hay, entonces vamos a seguir. Vamos a la explicación del verso 166, parte B. ¿Qué es la elaboración conceptual, prapancha? La discriminación ilusoria se manifiesta en dependencia de los fenómenos. Cuando surge la discriminación ilusoria, la percepción intuitiva de uno es que el objeto es real. Que existe como una entidad tal como aparece. Que la percepción del objeto no está influenciada por la discriminación de la mente. Es decir, la conciencia ya está afectada por la elaboración conceptual. Entonces, esa programación ya está distorsionada. Entonces, cuando ve algo, percibe algo intuitivamente, uno cree que eso es real. Ese objeto es real. Esa persona es real. Esa emoción que uno siente. Todo lo que aparece, uno no cree que hay una discriminación de la mente. Ahora, no se trata solamente de una percepción errónea de la discriminación ilusoria. Para la mente ordinaria, el objeto da la impresión de estar presente tal como aparece. Esta es la fuente fundamental de error y no concuerda con la realidad. Nosotros percibimos todo a través de nuestra conciencia que tiene elaboración conceptual ya como un hábito. Entonces, todo lo que vemos, creemos que es igual. Pero lo que el Buda nos hace pensar es, ok, lo que ves, ¿cómo lo ves? Entonces, hay un objeto y hay ojo que lo ve y hay una conciencia visual que lo tiene que percibir. Esas tres cosas tienen que estar al mismo tiempo para que surja cognición. Entonces, el objeto puede existir por sí mismo sin ser percibido por el ojo, sin tener la conciencia visual percibir a través del ojo. ¿Puede alguna cosa faltar, esos tres factores faltar uno y todavía surge la cognición? ¿No? Entonces, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la realidad definitiva de esa experiencia? Salvo en el momento que ocurrió, pero después del momento, el tiempo fluye, el tiempo fluye y ya es otro pensamiento, otra percepción, otra experiencia. No es la misma. Lo que creemos es la misma, es la memoria, y la memoria es falsa. Ya es comprobado con la neurociencia que hasta memoria es falsa. No es posible retener una memoria exactamente como tal, como fue habivido. Entonces, ¿dónde está esa realidad? Y entonces, aquí, y todo es, tiene la elaboración conceptual detrás de eso. Porque, ok, y entonces ahí está como un análisis de que lo que está percibiendo y lo percibido, todo está distorsionado. Entonces, pues, si aquello que se reconoce existiera realmente como una entidad, tal como aparece, entonces no estaría de acuerdo con la experiencia de la práctica o de los principios. Y esto está hablando de la práctica con vipassana, con introspección y con el entendimiento y experiencia de la impermanencia, de la imperfección y del no yo. Esto implicaría que ninguna cosa mundana o transmundana podría ser establecida. Es decir, si algo realmente existe, una experiencia, un fenómeno realmente existe y es eterno y es tal como es, entonces nada puede ser establecido según el entendimiento de la verdad última. La elaboración conceptual es aquello que no es, no es, pero aparece como si lo fuera. Y la discriminación de la mente, es decir, la conciencia de las expresiones verbales, es incapaz de saber su propio error. Entonces, hasta aquí es como, si yo no tengo la herramienta para hacer la introspección, entonces todo estará equivocado. Entonces, ahí se acabó el juego. No, esto es nada más para entender cómo es una mente no entrenada. Por eso, la práctica de concentración y sabiduría de samadhi y prajna es tan importante porque desarrolla algo, desarrolla la sabiduría de la introspección, que puede penetrar, puede ver con más sutileza y captar la diferencia de ese error. ¿Y cómo surge ese error? Si se investiga la naturaleza propia correctamente, analizándola capa a capa para exponer su existencia última, se descubrirá que no existe ninguna naturaleza inherente real. Todas las cosas son carentes de una naturaleza propia. Esta es la realidad de todos los fenómenos. Entonces, ¿por qué nosotros en la sabiduría de introspección estamos tratando de observar la naturaleza propia al principio? ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros estamos acostumbrados debido a la elaboración conceptual. Pero más que, lo más que lo observamos y lo más, y capa a capa lo vamos a ir exponiendo, sacando a capas de la cebolla, va a llegar y no va a encontrar nada en el medio. Y eso es como la secuencia de la práctica. Uno analiza, uno lo observa, uno cuestiona, y el Buda ya nos dijo la respuesta, digamos. Pero esto nosotros lo entendemos en esta etapa desde una mente todavía de expresiones verbales. Por eso, tomando como base la contemplación de suñata, que no postula una naturaleza propia, se eliminará la elaboración conceptual. Se eliminará prapancha mediante una práctica continua. Tras la cesación de la elaboración conceptual, la discriminación ilusoria dejará de surgir, porque habrá perdido su objeto. Con la cesación de la discriminación de la mente, se manifestará el prajna. Y, por supuesto, ya no se surgirá más ilusión ni karma. A causa de esto, el cuerpo que sufre no tendrá continuidad y uno alcanzará la liberación. Nirvana. En resumen, la liberación de los nobles es alcanzada a través de la contemplación de suñata. Vamos a comprender profundamente cómo eliminar la elaboración conceptual mediante la contemplación de suñata. Entonces, y aquí volvemos a la importancia de concentración. Y voy a parar ahora la... Y ese verso 166, aquí está el verso entero, que todavía no... Vamos a seguir... El sufrimiento proviene de la ilusión y el karma, derivados de la discriminación. La discriminación surge de la elaboración conceptual. La elaboración conceptual cesa por la contemplación del suñata. Ok. Por supuesto, después seguimos explorando, aprendiendo la definición de qué es suñata, cómo se contempla. Ok. Sabemos que el sufrimiento proviene de la ilusión. Que tiene como una programación equivocada de la conciencia, vida tras vida, de agarrar a una existencia. Ese apego al yo y a lo mío. Y entonces... Y esto... Detrás de todo esto tiene una elaboración conceptual. Como que está percibiendo todo equivocadamente. Y entonces la mente discriminatoria cree que todo lo que ve es igual, es eterno, es real. Todas las experiencias, todos los sufrimientos... Por supuesto, alegría está bien, felicidad está bien. Todo lo disfrutado está bien. Pero los sufrimientos... No, 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 no. No quiero sufrimiento. Pero, en realidad, lo que uno cree que es felicidad o alegría, es en sí mismo una imperfección, un sufrimiento. Escondido nada más. Porque todo está saliendo desde la elaboración conceptual. Que es una visión errónea. Ok. Entonces, a través de la práctica de la concentración y la técnica de meditación, uno concentra la mente, como desarrolla la herramienta de la mente, la energía mental. Y entonces uno empieza a calmar esa mente, unificar y calmar esa mente. Y cuando uno accede a más niveles de samadhi, de concentración, la mente se calma hasta que la discriminación y los movimientos empiezan a surgir menos. Primero, los cinco obstáculos paran de surgir. Los cinco obstáculos, ¿cuáles son? Es codiciar, sentir ira, rechazo, agarrar, rechazo. Y agitación de la mente, sopor de la mente y la duda de la técnica y de la mente por sí mismo. Entonces, cuando eso no surge, ¿qué empieza a surgir? Los siete factores de la iluminación. Entonces, la mente empieza a poder saborear que es una mente no discriminatoria, una mente que no está siempre disparando. Es nada más observando, no reaccionando y tampoco proactivamente tratando de cambiar algo. No, solo observa, está, ve, tal como es. Y esto da un sabor. Y ahí, con esa fuerza, entonces uno lo relaciona, observa, ¿y qué es la naturaleza propia que yo creo que existe? ¿Y qué es el cuerpo? Este cuerpo, al cual estoy tan apegado, ¿realmente lo puedo agarrar? Pero si no puedo agarrar y está constantemente moviendo y es solamente energía, compuesta de energía y que se va a desintegrar. Entonces, ¿por qué estoy tan, con tanto miedo de perder ese cuerpo? ¿Por qué estoy con tan, tanto miedo de perder a mi existencia? Y las emociones que yo siento, tan real, tanto sufrimiento, tanto, tanto, y que yo creo que están reales, ¿a dónde fueron? ¿Dónde están? Cuando estoy meditando, cuando mi mente está en calma, ¿a dónde fueron todas esas cosas? Porque no tienen naturaleza propia, entonces no tienen una realidad concreta. Y ahí uno empieza a ver, a través de Vipassana, a la introspección y digo, ah, ok, bueno, entonces voy a ver, sí, las sensaciones tal como son, como flechas, dardos, dardos. Un dardo dispara, una sensación desagradable mundana. Ok, ya está, identificado, déjalo pasar. Una sensación agradable mundana. Ok, ah, es neutra. Está bien. Y entonces uno, por supuesto, uno vive, uno habla, uno actúa, pero ¿cómo? Con el propósito alineado con la pureza de la mente, la cual es restringir sí mismo a no dañar y, segundo, beneficiar a los otros. Ok, entonces está en ese proceso de la conducta ética, compasiva, moral y al mismo tiempo con la mente, con atención plena en todo lo que dice, hace y piensa. Ok, y ahí ese proceso y junto con el entrenamiento de la mente y con profundidad y desarrollar las herramientas más profundas para poder ver y sacar capa por capa, ver capa por capa lo que está dentro de esa conciencia. Entonces uno va a ir liberándose de los apegos a la programación equivocada de prapancha, de elaboración conceptual. Más o menos así. Y es un proceso maravilloso, maravilloso, porque cuando uno pasa hasta leer solo sobre esto, uno se da cuenta que, ay, entonces ¿por qué yo sufro tanto? ¿Por qué yo me dejo sufrir por algo que no tiene ninguna esencia propia, inherente, intrínseco? ¿Quién le da ese valor? ¿Dónde está el yo que le da ese valor? Es creado por sí mismo. Uno está creando ese yo y no entendiendo que es condicionado. Bueno. Tenemos todavía tiempo, entonces quiero mostrarles los diapositivos de Matrix. ¿Ok? Que más o menos pone, expone todo lo que yo hablé con tantas palabras y solo van a ver a Morpheus y Neo. Me permiten mostrarles. ¿Quiénes quieren ver esos diapositivos que ahora preparé? Ok, vamos. Yo estoy aquí para decirles a ustedes cómo va a empezar. Ok. Pero realmente ustedes ya empezaron en el camino. Ok. Entonces vamos. Ok. Entonces ahí está. Ok. Morpheus y Neo. Ok. Encontrándose por primera vez. Entonces él dice, no me gusta la idea que yo no estoy en control de mi vida. Que algo me está controlando y que algo no me deja decidir. Es como hay un ciclo que se repite. Algo está mal con este mundo. Que en este mundo que vivo. O que vivimos. Porque ahora es Morpheus diciendo a él. Algo está mal con el mundo. Pero tú no sabes qué es. Pero está ahí. Y es como estás viendo, saboreando, pero no entiendes el por qué. Pero es una duda constante. Y esa cosa alrededor, todo esto está como blinding you from the truth. Es como son colores que están tapando la verdad y tapando tus ojos. ¿Qué verdad? Dice. Bueno, nosotros acabamos de explicar la verdad con los versos. Ok. The matrix is everywhere. El matrix es por todos lados. ¿Cómo se llama esto? Convenciones. Verdad convencional. La verdad convencional es el matrix. Y desde el punto de la verdad última, la verdad convencional es algo debido a causas y condiciones alrededor nuestro. No fue, no es autoexistente, no es autoformado, no es independiente, es todo dependiente. Y ahí dice, lo más duro posible. Eres un esclavo a este sistema. No nos sentimos a veces, no nos sentimos a veces atrapados, esclavos del sistema en que estamos. Y no solo en el sentido de la realidad como la verdad convencional, sino en el sistema en que estamos. Y en todos los sistemas creados por los humanos y en todos los sistemas creados por los humanos, que usualmente no están apuntando hasta lo que vale la pena dedicar energía. Y como yo empecé a hablar desde el principio, lo que merece mucho esfuerzo nuestro es nuestro equilibrio, vivencia con nuestro ambiente, con los humanos, como armonizar con los animales, con todo. Y cuidarlo, apreciarlo, agradecer todo esto, pero no, estamos siempre buscando la supremacía de la humanidad, de nosotros dominando sobre el ambiente. Y todo es porque, por la creencia en el yo, en el yo concreto, inherente, intrínseco, independiente y conjuntos. Ahí no para, ni es una humanidad, la humanidad, todos juntos. Estamos separados en grupo, en etnias, en razas, culturas y todo eso, y todos quieren, están en competencia, en vez de una colaboración armónica. Entonces, en cierto modo, somos esclavos a esa convención, a esa verdad convencional, que no entendemos. Y como todos, naciste a esa esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llamamos esclavitud o la existencia? Porque el nacimiento viene con su sufrimiento así, todo ha programado. Y es como uno viene y ya desde el principio ya te dicen, mira, tu tiempo se va a acabar, hay un vencimiento. Y recuérdate, cuando te vas, cuando te mueres, no puedes llevar nada de lo que has construido contigo. Ah, en objeto, emociones. Entonces, ¿qué es lo que llevamos? Ah, nuestra ignorancia, la ilusión y el karma. Y nuestra ilusión de toda esa realidad que existe realmente y el karma, las acciones que creamos y queriendo existir, eso nos da un renacimiento incesantemente en el Matrix de Samsara. Ahora, todos ustedes, 18 de nosotros, nosotros hemos ya tomado la pastilla roja, la pastilla roja. Y yo conozco a algunas personas que ya no están, que ya dijeron, no, quiero reinsertarme al Matrix. Por favor, dame la pastilla azul. Ok, pastilla roja es para despertar, pastilla azul es para volver a dormir y nada, nada surgió, nada, nada aconteció. Y seguir dormido. Pero no, no podemos volver a dormir. Tenemos que seguir despertando de poco a poco y cada vez más despierto a esta realidad. Y saber cuál es, cómo realmente utilizar nuestra existencia en una forma hacia el bien común, hacia la pureza, hacia la liberación, hacia poder aliviar sufrimiento de los seres. Y entonces, ahí, su mano, tomando como nosotros, hemos tomado la pastilla roja. Y en la película dice, después de esto, no hay vuelta, pero realmente hay. Hay muchas vueltas. Vemos personas volviendo y digo, no, esto es demasiado pesado. Mira, yo estoy comiendo y todo esto es ilusorio. Ay, ya no hay sabor. Ay, todo eso es apego. Ay, no hay disfrute, no hay alegría, no hay. Y entonces uno dice, no. Pastilla azul. Es fácil volver a la pastilla azul. Todos los días estamos tomando un poco de pastilla roja y otro de pastilla azul. Estamos así, oscilando entre azul y rojo. Y él dijo, ahora que has tomado la pastilla roja, te voy a mostrar cómo profundo ese agujero del conejo. ¿Ok? Y bueno, últimamente los versos están realmente rompiendo, están rompiendo nuestras cabezas. Es ese, la profundidad de ese agujero. Ah, y bueno, entonces ahí saltamos a toda la película y vi ver hasta el lugar donde él fue, le dispararon los, ¿cómo se llama?, balas. Y él como que murió, pero resucitó, reinació. Porque en su mente salió de su elaboración conceptual. Entonces ahí a los agentes le dispararon balas y él paró. ¿Ok? Y cada bala es un estímulo externo. Este me dijo que me odia. Este dijo que no soy lindo. Este me dijo que no soy bueno. Este me dice que no me gusta. Este, este, gusta, no me gusta. Todo esto, todas esas cosas son cada, es como dardos. Dardos, balas, que nos disparan el ambiente. Y lo percibimos a través de nuestro sentido. Y la sabiduría de la introspección es tomar cada cosa y ver. Ok, esa persona dijo que Tzijan es un tonto. El Tzijan que está refiriendo es el ser llamado Tzijan. Pero no es necesariamente yo. Y dice que es tonto. ¿Y qué es tonto? Una persona que no sabe suficiente. Pero esto, ¿debo reaccionar a esto? No. Entonces uno por uno, uno percibe, etiqueta, lo deja. Entonces no se deja ser arrastrado por la nariz, por todos los otros. No deja ser herido por las palabras o acciones de los otros. Y ve, uno cuando accede a la sabiduría, prajna, de poco a poco, tiene momentos de claridad. De claridad, de ver todo en códigos. En energía, en surgimiento condicionado. Y todos los códigos forman parte del sunyata. Entonces, esto. Esto es lo que uno, en meditación, si uno se concentra y empieza a experimentar parte por parte las etapas de mentes estables, uno también ve a sí mismo como solo, ¿cómo se llama? Dots. Como energía. Como luz. ¿Ok? Bueno, ya está. Esto es mi forma de utilizar Matrix, la película, y relacionar con lo que estamos explorando. Espero que haya sido útil, pero hay que seguir, porque es un análisis constante. cada pensamiento, cada pensamiento, cada acción, uno hay que tomarlo todo como pruebas, como herramientas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, solo eso. Vamos a abrir el micrófono, por favor. Hasta que se corte. Gracias. Vamos, vamos. Gracias. 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 Hasta el próximo lunes. Vamos, por favor. Gracias. Hasta el próximo lunes. Gracias. Gracias por ver el video.